En su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, informó que en los últimos años han recibido ocho quejas por mujeres que señalan que han sufrido violencia obstétrica en el Hospital de la Mujer ubicado en el municipio de Guadalupe. En este momento no se han presentado quejas de usuarios del Hospital de la Mujer ubicado en Guadalupe. Sin embargo, sí debo señalarle que en años anteriores se han recibido quejas por violencia obstétrica, particularmente en el Hospital de la Mujer, y por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha emitido ocho recomendaciones, tanto de este hospital como hospital general y hospitales comunitarios, precisamente porque se ha observado trato indigno de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Entonces, es una práctica que hemos conminado y seguimos exhortando a las autoridades de salud a que sea erradicada, porque es un contrasentido que los mujeres al momento de dar vida, pues mueran por inadecuada prestación del servicio médico o bien por complicaciones o por negativa al acceso a los servicios de salud. Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no solamente hemos exhortado a las autoridades, hemos recomendado y por supuesto hemos solicitado también a las propias autoridades que dirigen este hospital a que se inicie un proceso de capacitación a médicos, a médicas, a enfermeras y personal administrativo para evitar que mujeres en el futuro sean víctimas de violencia obstétrica. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas detalló que se iniciará una queja oficiosa en el caso de mujeres que acusan a una enfermera del Hospital de la Mujer por supuestamente tratar con negligencia a recién nacidos. Sí, claro, no tenemos en este momento ninguna queja presentada por alguna quejosa o quejoso, sin embargo, una vez que hemos conocido el caso, por supuesto que habremos de iniciar una queja oficiosa, una investigación que habrá de realizarse próximamente con el ánimo de esclarecer los hechos y en el momento procesal oportuno emitir las resoluciones correspondientes. Con imágenes de Leazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.